Muchas personas le dicen a los que están llevando dieta o los que están cambiando su modo de comer y su estilo de vida, que en diciembre no se lleva dieta. Yo digo que no se debe llevar dieta nunca, no solamente en diciembre. Usted lo que debe es modificar su estilo de vida y sus hábitos de alimentación. Pero este mensaje que yo le estoy haciendo a mis pacientes, a los que me siguen, a los relacionados, es que, por supuesto, en diciembre, en las fiestas navideñas, Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, se rompen los esquemas, todos los rompemos. Pero no puede ser una ruptura sistemática. Todos los días, toda la fiesta, todos los bizcochos que le pasan por el lado, todos los pastelitos que le pasan por el lado, todos los cámaras que le pasan por el lado. Usted puede participar, pero debe recogerse en el sentido de elegir lo más sano que hay en cada brindis que hay ahí. Y también, una de las recomendaciones que yo le hago es que cuando vayan a esas fiestas, a esos intercambios de regalos, que usted se coma una fruta, se coma algo, han de salir para allá, para que no vaya con las ansias de quererse comer todo lo que aparece por ahí. Por eso, a veces, hay personas que en enero pierden todo, todo, todo lo que ganaron meses atrás. Porque en noviembre y diciembre se revocaron, se fueron revocados. Entonces, esa es mi recomendación y sigue en contacto con el nutriólogo, aunque sea por pasar. No deje de faltar las citas, que eso solamente es 10, 20 minutos, para que usted tenga un prégeno y tenga más o menos orientación sobre lo que va a ser.